Bueno, vamos a ver, Enrique de la Morena, querido Enrique. Muy buenos días. Muy buenos días. Decíamos que como vamos a vivir tantos años, ya ochenta y tantos años en Madrid, y subiendo, hombres y mujeres, pues claro, quien más, quien menos tiene que pasar alguna vez por el quirófano. No hay más remedio. Y entonces hay que explicar qué es la anestesia, cómo ha cambiado, y también, porque eso es fundamental. Cómo se anestesia diferente al adulto del niño, que antes había mucho miedo. Y nos has traído a un especialista. A una figura que además se formó en la clínica de la Concepción, en la Fundación. Tiene que ser la Conchito. Sí, sí, o sea, es Conchito. Claro. Luego es médico de aviación también. Une una serie de virtudes. Sí. Estudió en Madrid, se licenció en Madrid, y luego después tiene un currículum, Federico, que he dicho que te lo enseñaran, porque es impresionante. Bueno, es que no cabe, no cabe. Pero impresionante. Don Ignacio Martín Marín, bienvenido. Bueno. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Bueno, la primera cuestión. Mucha gente tiene miedo a la anestesia, porque quizás no sabe también cómo ha cambiado la anestesia, ni tampoco la recuperación. Antiguamente, por ejemplo, para el parto, pues el cloroformo, que es la anestesia que se daba, tardaban dos días en echarla a las parturientas, como si no tuvieran bastante lío. Eso ha evolucionado muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos hoy catalogar la anestesia? Y usted, en su trayectoria profesional, ¿cómo ha visto evolucionar? ¿En qué consiste la evolución de la anestesia? Bueno, yo llevo 35 años anestesiando y desde los comienzos que empecé la he visto evolucionar en estos años. Pero claro, piense que la anestesia es algo relativamente moderno. Bueno, la Sociedad Española de Anestesia se fundó en el 53. Los primeros anestesistas fueron de 1950. O sea, que ahora sí que van a cumplir los 70 años de la anestesia en España. Relativamente es una especialidad muy joven y ha evolucionado muchísimo. Entonces, hemos ido a la par con las drogas que se han ido utilizando para anestesiar y sobre todo con la monotorización y el control hemodinámico del paciente. O sea, desde hace 30 años el pulso se cogía con los dedos en una arteria. Se veía la coloración de las mucosas para ver si estaba más o menos saturado de oxígeno. Y había muy poquitos controles y luego pasaban cosas, claro, pasaban desgracias que no se controlaban. Ahora en la actualidad todo está monotorizado, todo está controlado. Las drogas que utilizamos son muy seguras, con muy pocos efectos secundarios. Esto es lo que me llama la atención con relación, estaba el caso del cloroformo, porque nosotros hemos venido al mundo así, ¿no? Pero, pobres madres. Pero, bueno, se da por hecho que era parte del parto, si salía bien, que era una cuestión. Esto, el salir de la anestesia, que es lo que a mucha gente le preocupa, hay gente que le da miedo entrar. Pues dice, bueno, es que entonces, si ya no hay... Pues, chico, te vas de este mundo tan ricamente, o sea... Sin enterarte. Sin dolor, sin enterarte y tal. No, pero luego vuelves. No tienes los efectos, habla usted de los efectos secundarios, que prácticamente han desaparecido. Bueno, sí, uno cuando pierde la conciencia, lógicamente, está bajo los efectos de la inopsis, de la anestesia, y luego cuando nosotros recuperamos, despertamos al paciente, tiene unos efectos secundarios que van pasando, pero son muy controlables, ¿no? ¿Son, fundamentalmente, para que no se asusten los oyentes cuando los sentan? Pues cuando uno se despierta de la anestesia, pues lo lógico es que esté adormilado, que no pueda hablar, que hay veces que tiene mucho frío, porque en los quirófanos, a pesar del frío que hace, pues el paciente tiene una vasodilatación periférica que hace que pierda calor. Nosotros lo compensamos con una serie de mantas y una serie de técnicas para evitar esto, pero muchas veces tiene tiritón al paciente. ¿Vómitos? Puede tener vómitos, puede tener náuseas, a veces visión borrosa, pero todo eso en un ratito se va pasando, y sobre todo está controlado por una unidad de recuperación postanestésica, que dependiendo de la gravedad de la cirugía, esa puede durar más o menos horas, y cualquier complicación, pues ahora se trata. Entonces, la verdad es que ahora es bastante seguro. La gente tiene mucho miedo a dormirse, lógicamente, a perder el control. Todos lo tenemos, yo el primero, que pierdes el control de tu propio ser, pero tienes que saber también que estás controlado por un profesional, que está al lado tuyo, que no se va a mover de tu lado, y que tú eres un paciente que estás inestable constantemente, porque lo están abriendo, están, digamos, operando los órganos, y el anestesista lo está estabilizando, para que al final, cuando te despiertas, esté todo otra vez normal, ¿no? La anestesia ahora es muy importante. Es decir, que es un trabajo permanente de, digamos, de normalización de lo anormal, ¿no? Es que tienen que ir adecuando la salida de la anestesia a lo que va entrando, ¿no? ¿Para presente siempre el anestesista durante la operación? Sí, sí, por supuesto. O sea, no puede estar de otra manera, porque hay momentos, además, críticos en la cirugía, y que tienes que estar ahí pendiente de lo que está ocurriendo. Si de repente el paciente empieza a sangrar, o tiene una hipotensión severa, por lo que sea, tiene que reponerla enseguida a recuperarla, ¿no? El paciente es un paciente inestable, y el anestesista se trata de estabilizarlo, para que luego, cuando se recupere, las consecuencias de esas alteraciones que ha tenido sean las menos posibles. ¿Y qué tipos de anestesia hay? ¿Tenemos sedación? ¿Tenemos la anestesia? ¿Tenemos epidural? No podemos elegir nosotros, ¿no? ¿Se trata de usted, el médico? Bueno, últimamente, sí. No, sí, efectivamente nosotros somos los que decimos, pero cuando el paciente está bien, o sea, cuando no hay ningún problema, también el paciente tiene la posibilidad de elegir, ¿no? Es decir, un ejemplo, ¿no? Le van a operar de una fractura de un brazo, y el paciente no es normal, no tiene ningún problema. Hombre, se puede hacer con anestesia regional, dormirle solamente el brazo, y con una sedación, y casi no se entera de nada. Pero hay pacientes que dicen, no, 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 yo me quiero dormir, no me quiero enterar de nada, es del minuto uno. ¿Tú soy de esos? Pues sí, es posible. Que me despierten cuando acaben. O sea, cuando ustedes hayan acabado del todo, entonces ya me despiertan y ya están amigos, ¿no? Sí, cuando nosotros elegimos... Seguro y todo también porque hay una seguridad ahora. Los quirófanos modernos, con esos equipos que hay, pues es que estás más seguro que en tu casa. Sí, totalmente, ¿no? Pero, y hay una cuestión, ¿está influyendo las operaciones de estética, digamos, en la pérdida del miedo a la anestesia? Por la cantidad de gente joven que se ha acostumbrado ya muy joven a hacerse operaciones, a retocarse cosas, que de alguna manera, de una manera u otra, es el quirófan. Sí, bueno, la cirugía más frecuente en el mundo que se hace es la liposucción, que es una cirugía plástica, estética, vamos, y es una cirugía... La más frecuente en el mundo. En el mundo, sí. Entonces, el anestesista, lógicamente, tiene varias técnicas. Entonces, hay técnicas de sedación, que no hace falta dormir al paciente, intubarlo, una anestesia general, y luego otras cirugías estéticas, se necesita una anestesia general, sí o sí. Entonces, eso normalmente se le advierte al paciente. Sí, pero de hace 20 años que había muchas clínicas que, bueno, pues que tenían una monitorización muy básica y tenían, pues, unos controles básicos, pues ahora eso ya está más regulado, está más controlado y ahora hay más seguridad en todos los sitios. O sea, no podemos hacernos una liposucción si no hay un anestesista. Lo tenemos que demandar para que se sepa. Si te... Un mito, si te ponen muchas anestesias a lo largo de la vida, ¿eso acaba repercutiendo de alguna forma a nivel neuronal? No, no, para nada. Es verdad que a la gente mayor con una anestesia general, pues sobre todo ancianos y tal, pues se recuperan peor, ¿no? Y muchas veces hay una serie de factores que influyen, no solamente la anestesia, sino el estar encerrado en un hospital, en una habitación, y hay mucha gente que pierde un poco la cabeza temporalmente y que lo achacan a la anestesia, pero no es así. Son multifactores que ocurren, ¿no? Pero tú puedes anestesiarte muchas veces en la vida y, bueno, habrá muchos pacientes que nos estén oyendo y que lo sepan y que lo hayan pasado por ahí y ni eso no le va a recordar. Ya mencionó el concepto de intubación. ¿Cuándo nos llegan a intubar? ¿En toda operación en la que nos pongan una anestesia general nos intuba? No, no en todas. Solamente en las que se precisa. Porque la anestesia general está en el centro de tres conjuntos. Uno que es la inopsis, que son los anestésicos que utilizamos para dormir al paciente. La analgesia, que son los mórficos, que los utilizamos para que al paciente no le duela porque aún dormido te puede doler y puedes tener una crisis cardíaca y morirte. Y luego los relajantes musculares que se necesitan para determinadas cirugías. Por ejemplo, hay que abrirte el abdomen y si no estás relajado, las tripas se salen o pueden operar. Ahí los músculos se controlan por una serie reflejosa. O sea, que hay una triple operación, digamos, de anestesia. Claro. Y además todo a la vez. Claro, en el medio está la anestesia general. Entre esos tres fármacos. O sea, hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Y a veces combinamos también anestesia regional junto con ello, ¿no? Por ejemplo, pues cirugías muy largas que necesitamos un catéter epidural para controlar el dolor durante la cirugía y en el posoperatorio. Pues la utilizamos para, además, mejorar el estado del paciente. Bueno, y en estos más de 30 años de profesión, ¿usted cree que podemos decir que la cirugía española, en términos generales, es de absoluta confianza? Totalmente. Vamos, estamos en un nivel de los mejores países del mundo ahora mismo, ¿no? No solamente... Incluyendo la anestesia, claro. Sí, sí. Por la anestesia, por la formación de nuestros anestesiólogos en la actualidad y por la integración con los cirujanos, ¿no? Ahora se hacen cirugías que hace 30 años no se podían hacer gracias a la anestesia y gracias a esos cuidados intraoperatorios y posoperatorios se pueden llegar a hacer cosas que eran impensables hace 20, 25 años, ¿no? Cada vez hacemos más cosas. Cirugía cardíaca entre ellas, la cirugía cardíaca... Cirugía cardíaca, cirugía neonatos, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Hay algún tipo de anestesia? Porque yo no sé cómo se... ¿Cómo se hace la cirugía de neos? ¿Cómo preparan ustedes? ¿Cómo cuidan? Bueno, eso ya es casi magia porque es un neonato que pesa un kilo o menos y hay que intervenirle de algo. Todas las dosis que se utilizan... Son mínimas. Mínimas. Se hacen al kilo, ¿no? A microramos, ¿no? Sí, sí. Y entonces hay que calcularlas así y son anestesiólogos que se dedican solamente a ello. Ahora la anestesia se está dividiendo en sus especialidades, ¿no? Y cada vez más. Y es lógico porque hacemos cosas más complejas y te tienes que dedicar a ello para que los resultados sean siempre los mejores. Es que hay anestesistas de pediatras. Claro, es la especialidad con mayor... Y hago pediatría, pues yo soy anestesista de pediatría. Pediatría, ¿no? Seguro más alto pagan los anestesistas. Es verdad que todos tenemos que saber de todo, ¿no? Porque yo como médico militar pues he estado en misiones y pensaba que iba a operar heridas de guerra y tiros y tal y de repente empiezan a llegar críos, uno que se ha quemado, el otro que le ha atropellado un coche y bueno, al final... Te toca hacer de todo, ¿no? De todo, un poco. Pues un placer tener aquí... Muchísimas gracias, don Ignacio, por lo que nos ha contado y también por la tranquilidad. Exacto. Que eso es conveniente. Y nosotros hacemos una pausa y hablamos de cerezas. Bueno, vamos a hablar. Llega el tiempo de las cerezas. ¿Cuál es la diferencia entre cereza y picota? Anda. Bueno, vamos a hablar. Mmm. Gracias por ver el video.